El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, aseguró que su gobierno está trabajando en un proyecto de ley para aprobar la celebración de un referéndum para que sean los dominicanos los que decidan sobre la despenalización del aborto, un asunto que divide a la población del país. Yo estoy a favor, pero es una decisión que implica muchos temas, no solo de salud, también religiosos, dijo el presidente dominicano en una entrevista este lunes en Madrid con la presidenta de la agencia EFE, Gabriela Cañas. Abinader se encuentra de visita oficial en España antes de viajar a Andorra, donde el próximo miércoles se celebra de manera semipresencial por la pandemia del coronavirus la Cumbre Iberoamericana. Antes de ese viaje participó en una tribuna organización, o más bien una tribuna que fue organizada por EFE y la Casa de América, donde reiteró su apoyo a la despenalización del aborto en su país, un asunto polémico desde hace años en República Dominicana y que fue uno de sus paluartes durante la campaña electoral que le llevó a la presidencia. Y encima de esta polémica se le sube otra polémica, y es la polémica que ha creado y las contradicciones entre personas que ha creado este planteamiento de Luis Abinader, en donde algunos están de acuerdo con lo que él dice, otros dicen que no. Bueno, vamos a ver, a escuchar. Nosotros creemos que, y nos identificamos con la decisión de que pueda haber un referéndum al pueblo dominicano que sea el que decida algo tan sensible y tan importante para la buena convivencia pacífica del pueblo dominicano, porque esto lesiona incluso internamente a las familias. Entonces, nosotros nos identificamos con el planteamiento que usted nos hizo, que hizo el presidente de la República en España, que debe haber un referéndum en la República Dominicana, y por lo tanto nosotros creemos que sí, nosotros no le tenemos miedo a la democracia. Esa es una tática dilatoria del gobierno de Luis Abinader, reullendo a una posición vieja de que cuando una cosa era con guitarra y ahora con violín, cuando él aspiraba a los votos de las mujeres, le planteó al país el que su partido se comprometía con las tres causales, y como ya es presidente, ahora se han fraccionado, como haciéndole un monumento a la irresponsabilidad con la que caracteriza ese partido. Que le vamos a cobrar a los legisladores, a la legisladora y al presidente de la República, le vamos a cobrar, porque de verdad, nosotras estamos en el campamento, estamos en la provincia haciendo resistencia en favor de que se aprueben las tres causales. Si sometemos los derechos fundamentales a consulta popular, mañana bien pudieran ser las tres causales, que es algo completamente inconstitucional, y mañana pudiera ser el derecho a la vida de cualquier persona. Entonces, eso simplemente no puede ocurrir en un Estado democrático de derecho. Continuamos con más Entre Jerez, mañana este espacio se convierte en un espacio de fomento a la productividad, sobre todo en los jóvenes. Nos visita Katherine Carvajal, es de Moca, estudia odontología, polifacética, también es locutora, y tiene una línea de productos orgánicos Natural Card. Mañana estaremos conociendo más de ella, aquí en Entre Jerez, en una entrevista muy especial. Muy talentosa esta joven, emprendedora, y vamos a saber más de su vida, y sobre todo que sirva de ejemplo a las jóvenes mocanas, y sobre todo a los jóvenes de nuestro país. Mañana, Katherine Carvajal. Mira, hablábamos anteriormente de Luis Abinader, y es importante mencionar que estuvo el pasado sábado en nuestro municipio de Moca, donde se reunió con representantes de 10 juntas de vecinos, quienes plantearon las necesidades de sus comunidades, esto como parte de unos encuentros que realizará cada semana el gobierno con los comunitarios. El encuentro coordinado a través de la Dirección General de Operaciones de la Presidencia, los comunitarios rindieron un informe de estas necesidades que fueron escuchadas por el mandatario y las autoridades. Según las informaciones, en este encuentro, pues, se hablaron de asfaltado de calles, caminos vecinales, construcción de hospitales y escuelas, reparación de viviendas, el incremento de la seguridad ciudadana, que es un tema que nos compete a todos y que tenemos mucho tiempo hablando de que hace falta que nos sintamos más seguros en nuestro país. Todo eso se trató en este encuentro que sostuvo el presidente Luis Abinader el pasado sábado aquí en Moca.